Bienvenidos de regreso, llegar a los Estados Unidos y crear tu propio negocio. Es el caso de Julio Fernández de Spreece Restaurant. Este restaurante italiano aquí en Coral Gable. Comparte con nosotros sus experiencias on the street. Julio, llegaste a los Estados Unidos y saliste adelante. Y como emigrante, rápidamente descubriste un poco como que acoplara todo este tipo de vida mexicana, ¿no? Y cuéntanos un poco, ¿te fue difícil llegar a tener un restaurante como este? Bueno, claro, al principio es muy difícil porque de hecho yo no tenía apoyo de nadie. Todo fue un esfuerzo mío y de mi esposa. Un conjunto de familia, pues ahí que trabajamos. Ahora, bueno, incluso mis hijos trabajan aquí, mi esposa. Y bueno, estamos en un restaurante familiar con el Cotamonte. Y bueno, es difícil porque cuando uno empieza todo es difícil, nada es fácil. Con esfuerzo y mucho trabajo, empeño. ¿Qué ha sido lo más difícil en todos estos años? Bueno, en todos los años, en este tiempo lo más difícil ha sido la economía que ha bajado un poco. Pero bueno, casi no nos ha afectado porque gracias a Dios trabajamos con gente local y nos ha respondido bien. Bueno, de hecho nosotros estamos siempre aquí presentes, enfrente al restaurante para que todo marche bien. ¿Cuál es la diferencia entre Spreeze y otras pizzerías? Bueno, la diferencia es que Spreeze tiene auténtica comida italiana. Tiene un horno de leña que las demás pizzerías no lo tienen. Y el sabor y el ambiente, la calidad, muchas cosas que hacen diferencia de las demás. ¡Gracias! Julio, para todas aquellas personas que van a estar viendo este video, esta entrevista. Todas esas personas que quieren tener un negocio, ¿qué es lo más importante para mantenerse a flote? Porque cualquiera puede abrir un restaurante. Dime tú, a lo mejor tienes que tener un poco de dinero para abrirlo. Pero bueno, mantener un restaurante o mantener un negocio, yo creo que eso es sumamente más difícil, ¿no? Sí, bueno, el tener dinero y cualquiera puede abrir un restaurante, pero se necesita experiencia, se necesita empeño. Esto del restaurante mantiene 24 horas de trabajo porque incluso cuando estás en la casa y no estás en el negocio, siempre estás trabajando porque siempre estás pendiente del teléfono que está pasando. Entonces, no es solo abrir un restaurante y tener dinero, eso también lleva conocimiento de cocina, sala, contabilidad, todo, ¿entiendes? Porque uno tiene que estar a cargo de... Y más, el dueño. Julio, ¿por qué te dedicaste a este tipo de restaurante? Un restaurante italiano si tú eres hondureño, ¿no? Correctamente. Bueno, cuando yo empecé a trabajar, empecé trabajando en un restaurante italiano como Bass Boy, y de ahí me dio la inquietud y me gustó lo del restaurante. Bueno, en el caso que hice toda mi carrera en ese restaurante, que es uno de la playa, uno de los más famosos también de Miami Beach, y del cual empecé como como Bass Boy a llegar a ser como General Manager de 10 restaurantes del grupo ese. Incluso que este era de este grupo y yo lo compré después. Entonces, es una... Llego ahí, entonces me preparo como con todo lo que es cocina y todo lo que es para, ¿sabes? Seguir un restaurante. Y así que caigo en un restaurante italiano. En el caso tuyo, ¿qué es lo más importante para alcanzar el chino? Para toda esa nueva generación que quizás está viendo y quiere decir, bueno, yo quiero ser como un empresario. Bueno, eh, decisiones. Tú tienes que tomar tus decisiones y saber dónde vas. Porque uno si no se arriesga, no gana. Y las decisiones son lo que lo llevan a uno a donde uno quiera. Y lógicamente, bueno, atrás de eso viene todo lo que es el empeño, lo que sabes y lo que te gusta hacer, pues, porque, como digo, este trabajo para mí no es un trabajo. Es yo, yo me divierto aquí trabajando. Entonces, yo creo que eso es, más que todo, hay que ser perseverante en todas las cosas. Oh, yeah.